En el Safeco Field de Seattle, el dominicano Nelson Cruz sigue quemando la liga al conectar su cuadrangular número 33 del año en la victoria de los marineros de Seattle sobre los vigilantes de Texas 4 carreras por 2. El leñazo de Nelson Cruz vino en la sexta entrada para ampliar la ventaja definitiva de dos carreras de Seattle, empatando en el liderato de cuadrangulares de la liga americana con el jardinero de los angelinos Mike Trout. Por Seattle, Nelson Cruz se fue de 3-1 su cuadrangular número 33 del año, con una notada y su remolcada número 69 de la temporada, batea 325, segundo mejor bateador de la liga americana. Robinson Cano se fue de 3-0, batea para 266. Fernando Rodney en rol de relevo lanzó una entrada con una base por bolas y un ponche, su promedio de carreras limpias permitidas está en 5.32. Por Texas, Adrian Beltré se fue de 4-0, su promedio de bateo está en 260. Sigue la acción de los peloteros dominicanos en las grandes ligas a través de nuestro portal piodeportes.com y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.